Las 100.000 casas gratis le representan al gobierno una inversión de 3.7 billones de pesos. Cada una tendrá un valor aproximado de 40 millones de pesos y su área oscilará entre los 40 y los 60 metros cuadrados. Pero, ¿quiénes podrán acceder a ellas? Semana Presidencial les muestra las condiciones que deben cumplir los beneficiarios. ¿Quiénes van a beneficiarse de estas casas gratis? Entonces, como lo dijimos desde un principio, los más pobres de los pobres. Vamos a darle prioridad a los que están registrados en la Red Unidos, que son registros. En la Red Unidos tenemos millón, millón y medio de familias registradas. Pero de ahí vamos a sacar esas primeras 100.000. Podrán acceder las personas que estén vinculadas a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema. Quienes se encuentren en situación de desplazamiento, la población que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias, o que se encuentren habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. La ley autorizó al gobierno para adelantar un sorteo público entre esta población para entregar las 100.000 viviendas gratis. Los colombianos que nunca pudieron constituir un ahorro, que jamás fueron susceptibles de crédito hipotecario y que nunca pensaron que se les podría hacer realidad su sueño, son familias cuyos ingresos no superan los 100.000 pesos mensuales. Quienes resulten beneficiados no pagarán los costos notariales ni de registro y no podrán hacer uso comercial de la propiedad por 10 años.